Oli, ayer subí un reel comprando estos dos protectores solares con color y quería completar ese reel, ustedes saben que no tengo mucho tiempo para hablar en esos videos entonces me voy a volver a aplicar cada uno en un lado de la cara a este lado voy a aplicar el Aven, es el mineral lo que les hablo que es arenoso es que cuando uno se lo aplica se siente como unas partículitas pero a medida que ya lo vas como aplicando él se va derritiendo y tiene una sensación un poquito más aceitosita pero de todas formas miren que se va difuminando súper fácil la cobertura es, o sea, es una cobertura ligera pero tiene buena cobertura con un protector solar bueno, aunque hay uno que parece una base, después les voy a hacer la reseña de ese pues la reseña ya porque la reseña ya está, pero comparándolo con otros vean que se difumina supremamente fácil, ya voy a seguir con el otro ahora a este lado vamos a aplicar el Istin, que es este, el Istin Color, que también es Fusion Water y vamos a ir aplicándolo suavemente en toda la carita este es un paciente líquido desde el principio bueno, esperé unos minuticos a que se secaran para mostrarles el resultado final esto que ven por aquí son unos parchisitos que me puse para los granos porque quiero que se me salen rápido, porque me voy de viaje entonces bueno, recordemos, de este lado pusimos el Aven, así se ve la piel de este lado el Istin, así se ve la piel ninguno de los dos seca mate el Istin es más ligero, lo que yo pienso que puede dejar transpirar más fácil la piel y evitar brotes el Aven es mineral, lo que quiere decir que no irrita la piel para las personas que son muy sensibles y les arde hasta cuando se pone protector solar para eso se hicieron los minerales, también para las personas que buscan productos más naturales este es el que necesita los dos tienen una cobertura muy similar un color similar cuando uno se los aplica y se difuminan el Istin es un poquitico más oscuro obviamente cuando uno ya se pone luz así, pues es difícil notarlo pero pues yo aquí que lo estoy viendo si lo noto un poquito más oscuro, pues para que sepan igual de estos ya sacaron de otros colores para que sepan por otro lado, me apliqué el Istin en esta zona que me había aplicado un suerito, se me cuarteó demasiado entonces yo ya sé que cuando vaya a poner este protector solar no me puedo poner ese suerito que puse tengan eso en cuenta, si se les está cuarteando entonces vayan cambiando el skin care que ponen debajo de este protector solar porque puede cuartearse por otro lado, quiero que noten que el lado del Istin se ve un poquito más brillante pero que se vea más brillante, no quiere decir que haya dejado la piel grasosa antes se siente, pues no se siente grasosa en cambio de la ven, aunque queda un tris menos brillante cuando uno se toca, sí se siente más pegajosa listo, ahora les voy a mostrar cómo podemos maquillar para disimular cuando nos queda más oscurito y a la vez, pues les voy a mostrar cómo se veía con maquillaje y ahora más tarde vamos a ver cuál lado se ve más brillante listo, entonces es súper fácil solo vamos a necesitar dos correctores uno del mismo tono de la piel y uno más clarito de estos dos tengo reseña en mi canal Rare Beauty y Elf Hydrating Camo Concealer yo me los pongo acá en el dorso de la mano no me gusta aplicarlo directamente entonces, primero vamos a tomar con una mini esponjita un poquito del que es el mismo tono de la piel y lo vamos a poner aquí justo donde tenemos la ojera lo vamos a dejar ahí un segundito y después vamos a ir con el más clarito este sí lo vamos a aplicar en esta zona que es como más amplia por acá en el borde de la nariz acá afuerita también lo vamos a aplicar acá en el centro en la naricita, por aquí para quitar los brillos vamos a aplicar el polvo este es el polvo translúcido de Ideal que es mi marca este es el puff aplicador de mi marca AM Broaches tenemos el polvo agotado en este momento pero estamos en producción ya casi vuelve se los prometo a finales de octubre más o menos va a estar disponible y a toquecitos vamos sellando todo bueno, hablemos de precios la verdad tienen precios similares 105, 103, 108 mil pesos depende de donde los consigas este tiene 50 mililitros este tiene 40 así que hagan sus cuentas este funciona para todos tipos de piel la bióloga lo recomienda mucho para pieles grasas aunque no sé si el color el que no tiene color sí lo recomienda mucho porque es muy ligero ustedes me dejan un mensaje si quieren que compare el que no tiene color con este a ver las texturas este lo siento un poquito más pesado pero claro, tiene maquillaje aunque es muy ligero este, como les decía funciona para pieles sensibles perfecto para pieles sensibles para pieles secas para pieles normales yo tengo la piel normal y lo amo pieles mixtas si la zona grasa no sé si lo toleren mucho y las personas que tienen piel grasa no sé si les gusta ese acabo porque es un poquito aceitosito espero que les haya gustado esas historias ahorita más tarde vemos que el lado está más brillante bueno amores ya han pasado unas horitas perdón la cara de loca estoy acá pegada en el computador dejando todo listo para el viaje pero les quería mostrar la piel entonces el lado de Aven miren que ya se ven mucho más brillos en cambio el lado de Isdín se ve completamente mate